¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó, carnal! ¡Ahí están los coches de Guerrero! ¿Cuál era el ceviche? ¿Cuál más? ¡Se han olvidado los otros! ¡Vámonos a bailar! ¡Para la familia Lázaro! ¡Esa noche! ¡La familia Lozano! ¡Cien por cierto! ¡Voy con magia, gracias! ¡Vámonos a bailar! 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 ¡Pieredera Melanie Mendoza! ¡Pieredera Melanie Mendoza! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Ahí está Lázaro! ¡Vámonos a bailar! Sección tercera Ya se acabó Suave ¿Qué pasó con Karim? ¿Se retiró? El Karim León se perdió ¿Qué puedo yo hacer? Solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Ahí está la chiquita Lozano ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¡Quilachule! Próximamente, boda ¡Todo mundo invitado! Padrino de honor, el Caño Ahí están las chicas de Chinatla, Puebla ¡No puedo esperar! Ya casi nos vamos, gracias Yo no tengo que esperar Gracias a la familia Lozano A Huehuetitla, Puebla ¡Qué chul es Puebla, verdad de Dios! Y Clascalita la Bella Hijos de nadie No hay raza loca Ese Manny Lozano ¡Eso! ¡Álex Manny! ¡Qué chul es Puebla, 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 Puebla! Tema dedicado pa' la gente de Chinatla, Puebla Agüehuequita Eso